La verdadera igualdad de oportunidades no empieza en primer grado o cuando llegan los chicos a la escuela y ahí llegamos tarde, eso fue lo que aprendí de Abel Albino, de Fabián que lo veía por acá, de propio Facundo, de tanta gente que, de Esteban Carmuega, tanta gente que viene trabajando hace tantos años de manera silenciosa y comprometida con este tema. Y desde antes el Estado tiene que estar presente. El cerebro en realidad termina su desarrollo después de los 20 años, pero los primeros mil días son claves, aunque después hay que seguir. Hoy sabemos que el cerebro es una máquina de aprender, así que permanentemente necesitamos desafíos, estímulos. Gracias a Dios es mucha la gente, esa es la buena noticia, dijo María Eugenia, que se encarga de estos temas y que trabaja sobre estos temas. Es muy alentador ver que hay tanta gente en este salón, no solo desde el gobierno, sino desde la sociedad civil y con un compromiso persistente a lo largo de muchos años y que estamos dispuestos a trabajar juntos por esos chicos que hoy están naciendo y queremos que cuando tengan 17, 18, 20 tengan la opción de elegir.